¿Qué es la cultura romana? ¿Qué es la cultura romana? Es algo que ya está muy presente en la antigüedad. ¿Pero surge en Roma? No. Desde muy antiguo en Oriente y en todo el mundo mediterráneo se consumía vino. En Grecia, donde incluso se adoraba a un dios del vino, Dionisos o Baco, tiene un papel importante en la sociedad y en la literatura. Ya Homero nos dice que el vino ayuda a recobrar las fuerzas, el valor y la alegría. Hace olvidar el hambre y la sed, las fatigas y las preocupaciones. Suelta la lengua y trae el sueño y el descanso. Y no esconde sus efectos secundarios nocivos. El que bebe demasiado puede volverse soberbio y perder el valor, la fuerza y el autocontrol. Uno de los contextos en que aparece nuestro protagonista es en el ritual de la hospitalidad. ¿Podríamos hablar un poco de este ritual? En época muy arcaica, cuando aún no existían leyes escritas que regulasen las relaciones entre pueblos, el anfitrión ofrecía el ritual de la hospitalidad al huésped extranjero o suplicante que venía a su casa para sellar un pacto de alianza eterno, en el cual se ponían por testigos a los dioses. Los pasos de este ritual son grosso modo los siguientes. El anfitrión recibe el extraño y le estrecha la mano. Una vez instalado el huésped en un lugar principal, se sirve la mesa con las mejores viandas y el mejor vino que haya en la despensa. Y si no se le ha invitado a bañarse antes, se le trae agua para que se lave las manos. Durante el banquete se pregunta al forastero por su origen y sus intenciones. El amo de la casa o alguien en su lugar toma vino de una cratera, eleva las manos y hace una alivación en honor a Zeus, protector de los huéspedes o de otro dios. Es decir, que derrama el vino por tierra sobre un altar o sobre fuego y pronuncia una oración. Efectivamente. Entonces se juran amistad y se intercambian regalos, mientras disfrutan de música, danza o recitales. ¿Por qué se conoce tan bien, tan detalladamente este ritual? Porque en las obras homéricas, que tanta influencia han ejercido en la literatura posterior, sobre todo en la épica, encontramos bastantes escenas. De modo que este ritual se convierte en una escena típica o tópico literario. Y como tal aparece después en las Argonauticas de Aperonio de Rodas, autor griego muy posterior a Homero, y en la literatura latina. Aunque ya en Roma había leyes para todo. Así lo encontramos en las Geógicas de Virgilio, una obra didáctica con muchos rasgos épicos. En la Eneida, también de Virgilio, en las Metamorfosis de Ovidio, en la Farsalia de Lucano, etc. Incluso en una obra neolatina del italiano Hubertino Carrara, titulada Columbus, publicada en 1715, que narra el viaje de Cristóbal Colón desde Cádiz hasta América. Pues quizá lo mejor sea leer el texto de las Geógicas, que es uno de los más breves. Después de llegar a la morada del tálamo, abovedada de esponjosa piedra, y conocer Cirena el llanto inútil de su hijo, ofrecen sus hermanas ordenadamente el agua cristalina para las manos, y le llevan toallas de tejido liso. Unas llenan las mesas de manjares, otras le sustituyen sin cesar rebosantes copas. Sobre los altares brillan los fuegos de Pancaya. Entonces la madre exclama, toma estas copas de vaco meonio, libemos en honor de océano. Por tres veces roció con el líquido néctar el fuego de Vesta. Bien, está claro que el vino tiene un papel importantísimo en la épica. Aparece también en otros textos. Sí, encontramos el vino en distintos tipos de obras. Por ejemplo, hay leyes que prohíben a las mujeres beber vino. Otras que obligan al que cometa una falta estando ebrio a pagar cuando esté sobrio, etc. Por otro lado, el vino aparece en enciclopedistas como Plinio el Viejo, con todo un libro dedicado al vino dentro de su historia natural. Este es uno de tantos autores que dice aquello de en el vino está la verdad. También lo encontramos en los tratados médicos y recetarios, como ingrediente de ungüentos y brebajes, para curar distintas enfermedades. Entre ellos, el de Galeno nos ha dejado, sin pretenderlo, lo que podría considerarse un manual de degustación del vino. Y sobre todo el vino es un excelente recurso para la lírica, la lejía, el epigrama o la novela, como ahora contaré después. Bien, quizás sería bueno, pues antes de seguir hablando de literatura, que sepamos cómo se decía vino en latín. Por supuesto. El nombre más genérico es winum, palabra relacionada con el griego oinos, de donde proviene la palabra española enólogo. Otro nombre genérico es temetum. El vino puro es denominado también merum y se guardaba en ánforas en las que había resina y pez. Puro se emplea, por ejemplo, en un banquete para hacer una alivación a los lares, los dioses tutelares de la casa y la familia, antes de los postres. El vino se sacaba de las ánforas, se colaba y se echaba en crateras. Aquí se mezclaba con agua, fresca o templada, y a veces con miel. A esta mezcla, cuyos porcentajes varían, se llama mulsum. Por ejemplo, en los aperitivos se tomaba más rebajado y se mojaba pan. Durante el banquete se tomaba menos vino, en los postres y después de la cena se servía menos aguado. Pero también se hace referencia a este licor, sobre todo en poesía, con el nombre de Baco o Liber, que es el dios romano del vino, en el que se sincretizan el dios griego Baco y el antiguo dios italico Liber Pater. Por cierto, los verbos que se refieren al hecho beber son vivo, de donde viene nuestro verbo beber, y poto, de donde viene potable. Entonces, los romanos no tomaban el vino como lo hacíamos nosotros solos. No, porque pensaban que producía la locura y consideraban que no era propio de personas civilizadas. Pero es cierto que la alta concentración alcohólica en torno a 20 grados de aquellos vinos, por la madurez de las uvas con las que se hacían, y las sustancias que les añadían para su conservación, hacían necesaria la mezcla con agua, que no solo disminuía las propiedades embriagantes, sino que se transformaba en todo un ritual que garantizaba la mayor duración del banquete. Bien, ya conocemos los nombres del vino en latín y podemos volver a la literatura. Se ha hablado del vino en la poesía épica griega y su influencia en la latina, pero ¿en qué otros géneros literarios también encontramos el vino? Bien, como no tenemos tiempo para profundizar, daré solo unas pinceladas sobre la presencia del vino en autores como Horacio, Ovidio, Petronio y Marcial. ¿Se consumió siempre mucho vino en Roma? No, hay que decir que los vinos no fueron muy consumidos ni apreciados en Roma hasta el siglo IV a.C. No obstante, en época preclásica, antes de la gran influencia de la cultura griega en Roma, existían los Cármina como Ibalia, o canciones de banquete, que hablaban de las hazañas de los antepasados históricos o legendarios alrededor de la mesa. Plauto, autor de finales del siglo III y principios del II a.C., presenta en los banquetes de sus comedias al vino como aliado de la noche y del amor, mezcla que vemos después en otros poetas. Pero es sobre todo desde finales de la República y en el Imperio cuando los vinos empiezan a ser abundantes y célebres y se nota en la literatura. A esta época pertenecen Virgilio, Ovidio y Lucano, de los que ya he hablado antes como autores épicos muy influidos por Homero y Apolonio de Rodas. También Horacio, contemporáneo de Virgilio, en sus odas, composiciones que pertenecen al género lírico, importado de Grecia, une el vino a sus principales temas, el elogio, la amistad, el banquete, el carpe diem, el amor, la áurea, mediócritas, la virtud, la mitología, etc. Este poeta habla en sus composiciones de distintos caldos, el falerno, el cecubo, el másico, etc. y emplea epítetos del dios vaco como liber, evio o basareo metonímicamente para designar el vino. Bueno, pues vamos a escuchar alguno de sus versos. Empezamos con una oda. Así como el favorable noto barre a menudo las nubes del oscuro cielo y no produce lluvias duraderas, así tú, sabio blanco, no olvides alejar la tristeza y los insabores de la vida con dulce vino. Bravos guerreros, que con frecuencia habéis soportado conmigo peores trances, desechad ahora con vino vuestras penas. Podemos leer otra oda que aconseja así a un amigo. No plantes, varo, ningún árbol antes que la bisagrada en el fértil suelo de Tibur o junto a las murallas de Catilo, pues el dios ha reservado las penas a los sobrios y no de otra forma desaparecen las preocupaciones lacerantes. ¿Quién tras el vino increpa la fatigosa milicia o la pobreza? ¿Quién no te invoca en cambio a ti, padre Baco, o a ti, hermosa Venus? Y que nadie sobrepase la moderación en los dones de Baco nos lo advierte la lucha de los centauros con los lapitas a causa del vino. Incluso también se dedica una oda, pues a una ánfora de vino. O tú, nacida conmigo bajo el cónsul Malio, ya contengas lamentos o chanzas, ya sean riñas o insensatos amores, o bien felices sueños, piadosa ánfora. Sea el hombre que sea con el que conservas el selecto másico, digna de ser abierta en un día feliz. Desciende, pues te lo manda Corvino para verter tu viejo vino. Tampoco él, aunque rebosa doctrinas socráticas, te despreciará severo. Se dice que el valor del viejo catón se enardecía a menudo con vino. Tú causas un suave tormento al carácter de ordinario insensible. Tú, gracias al jocoso lieo, sacas a la luz las preocupaciones de los sabios y los secretos proyectos. Tú devuelves la esperanza a los espíritus angustiados y das fuerza y valor al pobre que contigo no teme a las airadas coronas de los reyes ni a las armas de los soldados. A ti, liber, y si viene contenta Venus y las gracias reacias a deshacer su abrazo y las vivas antorchas, te harán durar hasta que Febo, a su vuelta, haga huir a las estrellas. Ya vemos cómo Horacio considera que el vino es un quitapenas, un placer que tenemos que disfrutar antes de que llegue la inexorable muerte y, por tanto, no puede faltar en las celebraciones junto al perfume y las guirnaldas de flores. También, según él, favorece la inspiración literaria, da ánimos, forma parte de los ritos religiosos, etc. Bien, las odas pertenecen a la poesía lírica, pero ¿qué caracteriza este género? La poesía lírica era en Grecia la que se cantaba con el acompañamiento de la lira. Poetas como Catullo u Horacio tomaron sus ritmos métricos y los adaptaron a la lengua latina, pero no se trata exclusivamente de una poesía subjetiva e intimista. El género con el que más se expresa el sentimiento subjetivo en Roma es la elegía, cuyos representantes son Propercio, Tibulo y Ovidio. Este género poético se caracteriza por estar escrito en dísticos elegíacos. ¿Ya habla alguno de ellos del vino? Sí, por ejemplo, Ovidio, del que ya he hablado como autor épico con sus metamorfosis. En sus obras elegíacas, que son Amores, Epístolas desde el Ponto y Tristes, en sus obras didácticas, El arte de amar y los remedios contra el amor, en Las heroidas y en los fastos, describe aún más usos del vino. Dice en El arte de amar. El vino prepara el espíritu y lo predispone con sus calores. La preocupación huye y se diluye en el vino abundante. Entonces vienen las risas, entonces el apocado encuentra atrevimiento, entonces el dolor y las preocupaciones y los ceños fruncidos se alejan, entonces se abre el corazón a la espontaneidad tan rara en nuestro tiempo, porque el Dios rechaza los artificios. Allí con frecuencia las muchachas han cautivado el corazón de los jóvenes y Venus, en medio del vino, ha sido fuego sobre fuego. En los remedios contra el amor, por ejemplo, encontramos estos versos. El vino ha ofrecido en el momento oportuno ayuda. El que se da en un momento inapropiado resulta perjudicial. También el vino sirve, según Ovidio, para escribir mensajes en el mantel. También en el borde de la mesa leí debajo de mi nombre un tequiero que hizo una letra trazada con vino. Este pasaje, por ejemplo, era de las heroidas. El siguiente, en Amores, habla del vino como un aliado del amante. Ruégale continuamente a tu marido que beba, pero deja tus súplicas sin besos y mientras bebe a escondidas, si puedes, añádale vino puro. Así el vino servirá para emborrchar al marido de la amada y quitárselo del medio. Sin embargo, en su poesía del destierro se ve que el poeta ahoga sus penas en alcohol, aunque no logra animarse. Y no me ayuda a languidecer hasta el amanecer en abundante vino, ni la débil suerte retiene mis inseguras manos. Vemos también que el vino es un gran recurso literario para Ovidio, unas veces como parte de un juego y otras como prueba de su gran dolor. Esta es sólo una pequeñísima muestra de cómo este autor, un poco más joven que Horacio y Virgilio, con su gran ingenio, ha ampliado las posibilidades que el vino ofrece a la poesía, como también ha hecho Petronio en una de las primeras novelas occidentales, El satirecón, sobre todo en el famoso banquete que ofrece a los protagonistas un nuevo rico, Trimalción, donde todo es tan exagerado que sobrepasa el buen gusto. Por ello, hasta en las partes del banquete en que menos se bebía normalmente se dice tras unos maravillosos entre meses iniciales se nos inunda con vino de Falerno. No sólo hay muchísima cantidad de vino, lo que hace que muchos comensales se emborrachen a lo largo de todo el banquete, sino que también se ofrece la mejor calidad posible. Un Falerno del año 121 a.C., del que ya habla Cicerón al final de la República, y Plinio el Viejo dice que en su época aún se podía encontrar. En la fecha en que transcurre este banquete tendría este vino ya más de 100 años, lo que sirve como excusa para concluir que el hombre envejece mal, pero el vino bien, así que hay que beber porque el vino es vida, dice un pasaje. Acto seguido se trajeron unas ánforas de vidrio cuidadosamente selladas, y en cuyo cuello había un rótulo con esta inscripción. Falerno o Pimio o Centenario. Mientras leemos los letreros, Trimalción, dando unas palmadas, dice, ¡ay, el vino vive bastante más que la pobre criatura humana! ¡Bebamos, pues! El vino es la vida y lo que os sirvo es auténtico Pimio. Ayer no saqué un vino tan selecto y eso que mis invitados eran de bastante más categoría. Todavía, cuando viene el postre, los criados traen perfumes, guirnaldas de flores, y más vino. Bueno, yo creo que algún oyente puede estar recordando en este momento la famosa película de Fellini basada en esta novela y titulada también el satiricón. Ya se nos va acabando en tiempo y tenemos que ir acabando. ¿Hay que hablar de algún autor más? Sí, para acabar este brevísimo e incompleto recorrido mencionaré por último a Marcial, que es un autor de la segunda mitad del siglo I, observador penetrante de la sociedad de su tiempo, que en sus epigramas critica sin piedad las miserias humanas sin evitarse los cenos si llega el caso. Escuchemos solo algunos epigramas. Por ejemplo, en uno de ellos aprovecha el vino como excusa para meterse con Rufo. Entre copa y copa bebes agua con frecuencia, Rufo, y si te obliga un amigo rara vez bebes una onza de falerno bautizado. ¿Acaso te ha prometido Nevia una noche feliz y prefieres sobrios los retozos de un polvo seguro? Suspiras, callas, gimes, te ha dicho que no. Puedes beber por tanto sin límite vasos de cuatro ciatos y ahogar el cruel dolor con vino puro. ¿Por qué te reprime, Rufo? Tienes que irte a dormir. En estos otros versos nos recuerda que hay que disfrutar de la vida. Escancia Calisto dos dobles de falerno y tú y Alcimo echa encima las nieves del verano. Que mi cabello empapado con amomo chorré y mis sienes se fatiguen bajo el peso de entrelazadas rosas. El mausoleo tan cercano nos ordena disfrutar de la vida al enseñarnos que los mismos dioses pueden morir. Ahora oiremos unos versos de un poema en el que invita a cenar. Cuando ya estéis listos os daré frutas maduras y vino de una jarra de enomentos imposos que ya tenía seis años en el consulado de Frontino, se sumarán bromas sin hiel y una franqueza que no ha de ser temida la mañana siguiente y ni una palabra que quisieras haber callado. Que mis invitados hablen de los verdes y los azules y mis copas no convertirán en acusado a nadie. Y para finalizar unas gotas de la ironía característica de Marcial. Bebiendo tus buenas copas de vino de color amatista y estando empapado del vino oscuro de opinio me ofreces vino de Sabina recién embotellado y me dices Cota ¿lo quieres en copa de oro? ¿Alguien quiere vino de plomo en copa de oro? Parece que a Marcial desde luego no le importaba demasiado ser políticamente correcto. Al contrario no tiene pelos en la lengua. Pero el vino ya para terminar no desaparece desde luego con la caída del imperio romano. Evidentemente el vino sigue siendo importante en la edad media y se plasma por ejemplo en la literatura escrita en latín en la poesía golerdesca uno de cuyos ejemplos son los Carmen Aburana muy conocidos gracias a Karl Hof pero este ya es otro tema. Hemos podido ver que la cultura latina no está tan lejos de nosotros bueno es algo que yo creo que a través de los distintos programas ya sabíamos pero también en este tema y algunas de nuestras costumbres pues tan arraigadas en la antigüedad aunque parezcan como hemos dicho antes algo muy moderno. Efectivamente mostrar esto era uno de los objetivos que yo perseguía el otro era dar a conocer unos breves retazos de la literatura latina para animar a todos a acercarse a ella. Pues desde aquí es lo que intentamos en todos los programas que se animen y yo creo que para financiar también habría que animar a todos alumnos y también oyentes que se acerquen a todos estos autores que aquí hemos leído pequeños retazos que se acerquen y los lean de primera mano no solamente lo que aquí estamos diciendo sino que lean todo el poema que lean todos los poemas porque verán porque verán que hay muchísimo de nosotros en ellos. Efectivamente además yo creo que la literatura latina es tan variada y hay obras de tan distintos tipos que seguramente alguna de las obras será de nuestro gusto disfrutaremos con ella en las diversas traducciones las buenas traducciones que hay hoy en día. Pues muchísimas gracias y hasta el próximo programa. Muchas gracias a vosotros. Gracias.